Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, que te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Y ya ves, que nunca me has querido Yo ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Hey, ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Hey, tú les dirás de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Y ya ves, que nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Hey, ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca me has querido Y ya ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Hey, ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible Es imposible Mi cielo Tan separados Tan separados Vivir Cuando se quiere De verás Cómo te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Yo con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Yo con tus besos Cuando se quiere De verás Cómo te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Vivir Cuando se quiere De verás Cómo te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Tan separados Vivir Tan separados Vivir 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 Tan separados Vivir Tan separados Vivir Tan separados ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también Por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que Tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender Que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé Que a nadie más puedo creer A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Nadie escoge a su familia O a su raza cuando nace Ni ese rico, pobre, bueno, malo Valiente o cobarde Nacemos de una decisión Donde no fuimos consultados Y nadie puede prometernos Cuando nacemos no sabemos Ni siquiera nuestro nombre Ni cuál será nuestro sendero Ni lo que el futuro esconde Entre el bautizo y el entierro Cada cual hace un camino Con sus decisiones un destino Somos una baraja más De un juego que otro ha comenzado Y cada cual apostará Según la mano que heredan La vida es una puerta Donde no te cobran por la entrada Y el alma es el piquete que al vivir Te rasgan cuando pagas Y cada paso crea una huella Y cada huella crea una historia Y cada ayer es una estrella En el cielo de la memoria Y la marea del tiempo lleva Y trae nuestras contradicciones Y entre el regreso y despedida Cicatrizan los errores Y cada amigo es la familia Que escogemos entre extraños Y entre la espera y el encuentro Uno aprende con los años Que solamente a la conciencia Nuestro espíritu responde Y que una cosa es el valor Y otra es el hombre Nadie escoge a su familia O a su raza cuando nadie Puede ser bueno o malo Lindo o feo Docente o culpable Del nacimiento hasta la muerte Toda vida es una apuesta De nuestra voluntad De tener la respuesta Donde nunca desechemos La razón de los demás Donde jamás olvidemos Dar la mano Al que se queda atrás Sueño con un mundo diferente Donde nuestro amor Nunca se acabe Y quien sepa más de todo Que lo enseñe a los demás Para que todos sepamos De la vida Siempre un poquito más Sueño con un mundo Diferente Donde nuestro amor Nunca se acabe Y dejará nuestra tierra Mejor que cuando Ya entramos Con la esperanza De un niño En ese calor del verano Sueño con un mundo diferente Donde nuestro amor Nunca se acabe Por ese amor Que tú me das Por ser así Así no más Porque a mi amor Tu amor es fiel Porque de siempre Te he llevado A flor de piel Por esas pequeñas cosas Que van haciendo Toda una vida Por esos detalles Tuyos Con que amanecen Todos mis días Por ese silencio Eterno Con que tú calmas Todas mis iras Por eso Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor igual Por eso y por mucho más Que difícil es Cuando tú no estás Por ese amor Por ese amor Que tú me das Por ser así Así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia, que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más, que difícil es Cuando tú no estabas Porque hemos llorado juntos Y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo Justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas, que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más, nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más, que difícil es Cuando tú no estás Oh, 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 oh Lo Blackistmam Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano ese brindis va por ellas nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas seguiremos adelante contra el viento y la marea el dolor de sus desaires y eres menos que perderlas Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño la calma y la paz Felicidades porque cuando no estáis cerca viviré ni llorar copa a copa, mano a mano copa, mano a mano ese brindis va por ellas nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas seguiremos adelante contra el viento y la marea el dolor de sus desaires y eres menos que perderlas 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 acariciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Y si es mío el ámparo de tu risa negra que es como un cantar? de ella quieta mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que engana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campañas dirán que ya eres mío y locas las fontanes se contarán su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas de los ojos nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo tu cierna curiosa que verás que eres mi consuelo y un rayo misterioso harán ido en tu pelo lucierna curiosa que verás que eres mi consuelo y un rayo misterioso y un rayo por qué trío que eres mi consuelo que eres mi persona que eres mihici Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Mas ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el pasar de los años He aprendido en la vida Que se vive intensamente Aunque si no se termina Con el pasar de los años El cariño es más bueno Se apetea lo que se tiene Y se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salada Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada Bendita la vida, te quita y te da Agua dulce, agua salada Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada Bendita la vida, te quita y te da Agua que cae del cielo Sobre la solar del mar Yo te quiero beber, te quita y 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 Ay, 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 ay. Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino aunque se fiaga el más largo. Con el pasar de los años, de las penas se aprete, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones sola, yo te quiero beber dulce y tú te pones sola. Agua dulce, aguasada. 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentí que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentí que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Amor 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito padece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Teresa no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballote dan sabana Porque estás de viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no hace caso a pacienta Y no le obedece a un freno Ni lo para un pasajero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cambogero, ay tamborera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cambogero, ay tamborera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cambogero, oh tamborera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballote dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda estaba yo desbocado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Bambolero, ay, bambolero Milonga pa' recordar, milonga sentimental Otros se quejan llorar, yo canto pa' no llorar Tu amor se acercó de gol, nunca dijiste por qué Yo mejor solo pensar que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' desearte bien, barón Olvidar agravio, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa de él Tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugarse en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' desearte bien, barón Olvidar agravio, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa de él Tirado a tus pies Milonga, 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 para que no la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces Y pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' desearte bien, barón Olvidar agravio, porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa de él Tirado a tus pies Ay, 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 ay Ay, parón pa' quererte mucho Parón pa' quererte bien Parón pa' que tú me quieras Parón pa' quererte mucho Parón pa' quererte bien Parón pa' que tú me quieras Parón pa' ti mujer Ay, parón, 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 parón Parón pa' quererte bien Parón pa' que tú me quieras Parón pa' ti mujer Ay, parón, 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 parón Parón pa' quererte bien Parón pa' que tú me quieras Varón para ti mujer Ay varón, 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 varón Varón pa' quererte bien Varón pa' que tú me quieras Varón para ti mujer Varón, 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 varón Varón pa' quererte bien El amor no solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 En el amor, en el amor Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía En el nido aquel que quedó sin luz Nunca pude imaginar que por un beso Tú llegarás a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida A mí entera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Aunque sé que no me quedan esperanzas Es bonito imaginar cómo sería Si me dieras ese amor Que me hace falta para consolar mi herida Necesito para continuar viviendo Engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos Y que tengo tus cariños y heridas Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera yo te la daría La mía entera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Cualquier felicidad sería poca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera yo te la daría Solo a ti Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Me has dejado el corazón partido Me has dejado el corazón partido Ya lo ves que no hay dos interés Que la vida va y viene Y que no se detiene Y que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Corazón que no ves Corazón que no siente Corazón que te miente Amor Pero sabes que en lo más profundo De mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y ver lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este negro? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién llenará de primaveras este negro? No has dejado el corazón partido No has dejado el corazón partido Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón para ti ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién llenará de primaveras este nez? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? cariño pido, me va a curar mi corazón para ti mi corazón para ti sus emociones, me va a pedir que tu amamos mi vida para esta noche se asumir me va a curar mi corazón para ti mi vida es el enero, es el enero y llenada de primaveras es el enero y llenada de primaveras es el enero sus emociones, me va a pedir que tu amamos y llenada de primaveras es el enero Amor, no es posible Que no entiendas Que no quieras darte cuenta Lo que yo sufro por ti Otra vez tú te marchiaste Y si al menos tú supieras Lo que yo siento por ti Será Que el cariño que juraste Que al principio me mostraste Está casi por morir Yo que tanto te he cuidado Y por ti tanto he llorado Solo te quiero advertir Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando Soledad Si tú me quieres es mejor Que vuelva ya Cuidado amor Regresaré Amor Amor Dime que no has olvidado El cariño que te he dado Aún lo guardas para ti Que a pesar de un tiempo malo Nadie te ha querido Nadie te ha querido tanto Como te quiero yo a ti Amor Hace tiempo que te llamo Que te busco en todos lados Que no sé nada de ti Si supieras Si supieras como extraño Si supieras como extraño Todo el tiempo que pasamos Pero hoy te quiero advertir Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Cuidado amor Hay gente por ahí llorando Soledad Si tú me quieres es mejor Que vuelva ya Cuidado amor Regresa Regresa ya Regresa ya Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando Soledad Si tú me quieres es mejor Que vuelva ya Cuidado amor Regresa ya 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 Porque vivo como ves, como la sabes Siempre va de agundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones Te puedes ver mil veces sin que nadie sepa nada Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Que pena si una cosa así tan bella termina Porque vivo como ves Como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardarla como estuda De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Que pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Si nadie a mí me exige explicaciones mías Porque solo yo Confieso que a veces soy muerto y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador